TIEMBLA TIEMBLA AL FIRMAMENTO CUANDO, CUANDO TU CAMINAS Eres, eres latina Eres, en tu movimiento CREES SEPARATE AL VIENTO TAN, TAN PRONTO TU PASA Tus ojos son brazas Eres, fuego lento Cuando tú pasas llenas de contento TIEMBLA AL FIRMAMENTO TIEMBLA AL FIRMAMENTO TIEMBLA AL FIRMAMENTO Eres, que me lo dice Tu movimiento mamacita TIEMBLA AL FIRMAMENTO SEPARATE AL VIENTO TIEMBLA AL FIRMAMENTO Oye, mira tu cuerpo que es un tormento TIEMBLA AL FIRMAMENTO Tu caminar causa sufrimiento TIEMBLA AL FIRMAMENTO 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 ¿Quién es el firmamento? Eh, que me lo dice tu movimiento, negra buena ¿Quién es el firmamento? No rendirás tu cuerpo, es un tormento, mi amor ¿Quién es el firmamento? Tu caminar causa sufrimiento, negra buena ¿Quién es el firmamento? Firmamento, firmamento, firma, firmamento ¿Quién es el firmamento? ¿Quién es el firmamento?